Cadena 30, la televisión más abierta que... Aquí le hemos informado en diferentes municipios de Guerrero, las oficinas de las presidencias municipales han sido vandalizadas. Mi compañero Ernesto Méndez ingresó al Ayuntamiento de Iguala, en donde despachaba el exedil prófugo José Luis Abarca. Me estoy enlazando con él, con Ernesto Méndez. Adelante Ernesto con tu reporte. ¿Qué tal Paco? Muy buenas noches, gusto saludarte desde las ruinas del Palacio Municipal de Iguala, aquí en el estado de Guerrero. Hoy Cadena 3 hizo una exclusiva, un recorrido por estas instalaciones y aquí te lo presentamos. Los encontramos en lo que queda de la presidencia municipal de Iguala, aquí en el estado de Guerrero. Vamos a caminar un poco por los escombros después de este incendio que destruyó las oficinas del Ayuntamiento. Por todos lados ceniza, algunos documentos calcinados. Vemos aquí lo que eran archivos oficiales, documentos oficiales calcinados. Después del fuego, prácticamente es como una zona de guerra después de este ataque y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vamos subiendo a este segundo piso del edificio municipal. En las paredes podemos leer H Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, una de la bandera nacional. Acciones reales. Alguna pinta que dice gobierno mata estudiantes. Y de este lado el escudo, Iguala de la Independencia, H Ayuntamiento Municipal, 2012-2015. Y también observamos algunos murales. Avanzamos hacia la presidencia municipal, la oficina principal, donde despachaba el alcalde. Cuadrillas de trabajadores ya, pues, laboran en limpieza y demolición de las instalaciones para comenzar la reconstrucción. Bueno, pues, todo destruido, cenizas. El techo del plafón, pues, se quemó. Por aquí podemos observar el esfuerzo que realizan los trabajadores para esta demolición. Se estima que el costo de la reparación y de la reconstrucción de este palacio municipal costará 20, 20 millones de pesos. Vemos más documentos oficiales en esta oficina principal del ayuntamiento. Desde este balcón central se domina la plaza principal del municipio de Iguala, de este golpeado municipio de Iguala, aquí, en el estado de Guerrero. Paco, mi reporte esta noche. Impresionante, gracias Ernesto, por supuesto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.